¿De qué hablo en la peralla de esta semana? No sé, de Bilal y de Balak Bendiciones y bendiciones Bendiciones, maldiciones Balak, Gilam, todo brujería Ya veníamos, ya se va a pasar, también hablamos de brujería, ¿no? De qué, de las paradigmas, que parecían cosas raras Voy a aparecer a los brujos en serio En serio, lo otro fue un entre Porque no era brujería, porque ni flash drive Pero no podía interpretarlo Pero bueno, esta semana Lo que vamos a hablar es Concretamente sobre todo este brujo Brujería, que ese no es el tema del que estés vos Pero, ¿de dónde sale todo esto? Quiere decir ¿Qué pasa? ¿Quién era este brujo? ¿Cuál era la idea? ¿Por qué era importante Que era un brujo así en la historia? ¿No podía? ¿Sería mejor decirme uno de estos? ¿Está bien? Generó tanta confusión y malestar a los yudí Vamos a ver de qué forma Pero cuentan Que había Ayer estaba creando el mundo Y dijo, bueno, en algún lugar voy a poner Fue a Suiza y dijo Voy a hacer un barbello Vamos a hacer las Alpes suizas Fue a China y dijo Vamos a hacer Hormigueros de personas Muchas personas Una del otro Fue a... En algún lugar fue y ponía algo Cuando fue a Israel Cuando fue a Israel Fue a un lugar Lindo, espectacular Puso el germón Elat Donde todo el año tenés Playa Y todo el año tenés Nieve Vamos a poner personas inteligentes Que sean Los... Vamos a decir ¿Cómo se llama? Los que descubren la tecnología Los grandes artistas Todos los... Todo esto Entonces dijo Vamos a armar personas Que sepan Y entiendan De armamentos Y de repente Los concentró a todos En un solo lugar Le dijo Voy a poner Chicos Increíblemente lindos Los que tienen y luchará Y... Y unos chiles de y lucharme Y tienen un... Dijo Bueno Hasta ahí va bien Pero en un momento Le dijeron Pero no Si no es Mucha bondad concentrada Entonces dijo No se hagan problema Vamos a poner unos buenos vecinos al lado Que son los que tenemos al lado Nuestro ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un tema puntual Que tiene que ver con La vecindad Los vecinos ¿Está bien? ¿Qué son? ¿Qué es la vecindad según la Torah? ¿Cómo tienen que Estar armadas las cosas? ¿Cómo tienen que estar distribuidas La forma en que se habita Y todo eso? ¿Y qué importancia fundamental Tiene el juraísmo Estos temas Que vamos a ver En qué Desentro La pregunta es Un día descubrí Que viene un vecino Que vive con las ventanas abiertas Todo el día Las cortinas abiertas ¿Qué ventanas abiertas? Sí, sí Todavía no pasa nada Está puerta abierta No me molesta Si a vos te molestas Acorda Ok Deja las ventanas abiertas Deja las ventanas abiertas La cortina abierta Todo Y Por él no tiene ningún problema De que esté todo el mundo Veando lo que pasa a la casa Podemos Sentarte A ver qué onda Si vale el tipo Deja todo abierta A ver ¿Qué está haciendo esta gente? Sentarte ahí A investigar ¿Qué hacen del frente? No Pregunta número uno No No estaría correcto Pero poder Poder No estaría correcto Si el tipo Deja todo abierto Y dice No me molesta Sí, pero por vos No Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Muy bien Lo estoy diciendo Vamos a analizar Y la pregunta un poco mayor Entra No sé si conocen eso Que entran muchas personas En la casa Y ponen cámaras Por todos lados Para que todo el mundo En vivo Vean lo que hacen Están hermanos Bueno ¿Eh? Están hermanos Una vez Pero todos entran a una casa Y ponen cámaras Ahora ellos mismos Están permitiendo Que los firmen Y que todo el mundo Vea que se levanten Hasta que se vayan Hay una prohibición Por parte tuya Si ellos No ponen ninguna barrera Y realmente Ellos lo legitimizan No No hay problema Está todo bien Lo que están buscando Ellos son los mismos Está todo bien Si es muy bien Vamos a encontrar Alguna definición Si ellos No nada más permiten Quizás lo buscan Entonces no hay nada malo Vamos a analizar Antes dijiste algo contradictorio Que no importa a ellos No importa a vos Ahora decís Que si ellos permiten Si Pero ya hay Agravado ¿Eh? Si Estoy diciendo El vecino al frente Abre todo Y ve que todo el edificio Tiene una torre al frente Pero están todos mirando No le interesa Que diferencia hay Y ponga 60 cabanas adentro Y en fin El otro es lo mismo El otro es como que bajes un video a Youtube Y lo mires Galil lo mire No lo bajaste para que lo miren El vecino dejo Digo perdón Lo subiste Y la El vecino al frente Está en su casa Y le es como dejar la ventana No Pero Conoce ese tipo de gente No le importa Se hable a visitar Se hable a balcón Se hable A usted No le interesa nada Decir Pero ubicate No le importa Son así Son por eso Sin problema Ambas preguntas En verdad No tienen ninguna diferencia ¿Está bien? Yo fui al extremo de Eh Bueno Llamas mi brother Pero no La pregunta general ¿Cómo analizamos esto? Y vamos a ver ¿Qué origen tiene esto en la Torá? ¿De dónde sale todo este tema? Y ¿Qué otras Cosas? ¿Qué otro mensaje Nos deja en el camino? Es que según la Torá En la época de Balá Que la metería en las ventanas Ahora vas a ver ¿Qué pasó con Bilam y con Balá? ¿Bilam? ¿Qué era? Era un hombre que estaba En un nivel espiritual Muy muy alto Su profecía Era como la profecía de Moshe Moshe Rabel Ahora ¿Qué pasa? Vamos a ver En un momento Que él descubre Algo maravilloso Con toda la mala intención Que tenía Y todo lo que Estaba contratado Para ir a Maldecir al pueblo De repente dice ¡Wow! ¡Qué país maravilloso! ¡Qué pueblo maravilloso! ¡Qué gente tan pura! Y empiezan a decir Bendiciones ¿Qué vio un judín Que dijo ¡Qué increíble Estos judíos! ¡Qué gente buena! Estaba contratado Para maldecirlos Hay un pasuk Que dice Matobu Baleja Yacob Yeroteca Yacob Que lo decimos Todos los días A principios de la tefilá Como una de las cosas Fundamentales del judaísmo Después del modeanir De las primeras cosas Es matobu Baleja Yacob ¿Qué es esto? Matobu Baleja Yacob Yeroteca Yacob Es un pasuk Que dijo A él mismo Cuando se sorprendió Y vio a Israel Y vamos a ver ¿Qué secreto hay ahí? La persona más perversa Al mirar Y a sorprenderse De los judíos No sé Las carpas de ellos ¿Cómo están? ¿Qué dijiste vos antes? Las ventanas Las ventanas No tenían ventanas Así que ventanas No existían ahí ¿Por qué no tenían ventanas? Las puertas No tenían ventanas Porque eran todo carpas Es decir Ventanas no había Era puro carpas Pero las puertas De las carpas ¿Cómo estaban armadas? Tipo ¡Ey! Tanta historia Un poco de La directura Un poco de orden No sé Yo qué sé Lo que había ahí Entonces vamos a descubrir Qué mensaje hay Qué poderoso Y por qué es tan importante eso Pero primero vamos a hablar Sobre la personalidad de Vilán ¿Está bien? ¿Quién era? Yo acá anoté varias cosas Y vamos a ir armando La historia como fue Vilán Por un lado era Una persona Muy, 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 muy Vamos a descubrir Materialista Ordinario A tal punto de que Cuentan que Tenía intimidad con animales Más o menos Para que tengan idea Por otro lado Una persona que buscaba Plata Orgullo No le cerramos a ver Por otro lado Esta misma persona Una persona Que dice las palabras Que ayer pone en su boca Pero enuncia Solo lo que ayer le dice Ve algo sagrado En Israel Y los bendice a ellos Y se sorprende Por la santidad ¿Cómo puede ser? Personas ordinarias Del ordinario Afuera Personas espirituales Ven afuera espiritualidad Pero la pregunta es ¿Cómo una persona tan baja De repente ve algo sagrado? ¿Por qué no se esfuerzo Por hacerlo? Ayer me regaló eso Para que los O ya estás condenando Por qué fue el profeta O no Yo ni lo ¿Cómo puede ser una persona Que trae dos cosas a la vez? Que sea tan materialista Y por otro lado Ve al pueblo de Israel Sagrado, puro Y dice Berajot Y bendice al pueblo Están contratando por plata Para maldecir Sos un brujo Sos un tipo Que estás en una vida muy rara Las universidades ¿Qué fue? De repente ¿Cómo puede ser que él Esta misma persona Está mal Vos estás diciendo ¿Cómo pierde Su nivel espiritual? Que no fue un nivel Espiritual Que él sudó la camiseta Para lograrlo Pero llama la atención No deja llamar la atención Esta contradicción tan fuerte Mientras él va con las macumbas Y estas maldiciones A hacer De repente Le cambió todo Y dice Qué pueblo maravilloso ¿En qué momento De la historia Del pueblo judío Pasa esta perayá? Venimos explicando Cada una de ellas Cuando iba sucediendo La perayá anterior Era dos años Antes de entrar a la ley de Israel Esta perayá fue El último año Antes de entrar Ya venían conquistando A todas las naciones Y habían nombrado acá Todo lo que ya habían hecho Habían conquistado A Zihog Habían pasado Zihog Og ¿Está bien? Edom Amon Y Quedaba un lugar chiquitito Un pueblito Que está ahí En la frontera De Israel Moab Moab Y dijeron Uy Qué problema Moab Qué hacemos ahora Con los Moabim Vamos a pasar La verdad Ellos no tenían problema Porque venían Viendo milagros Y venciendo uno Tras otro Pero los Moabim Les ahorró mucho miedo Dijo Esta gente Superó a Egipto Egipto era Como se podría decir Era una potencia mundial Yo qué sé Vencieron a Egipto Vienen con uno Que se llama Moshe Y ahora vamos a ver Qué hicieron Averiguaron todo Miren qué estrategia Utilizaron Quién era Moshe De dónde venía Qué hizo Dónde vivió Qué hacemos con ellos Empezaron a romper la cabeza Y no les queda otra Que dijeron Vamos a Entre nosotros Es más No tenía ni rey Era un pueblito Que no tenía ni líder Ni dirigente Ni nada Dijeron Vamos a Nombrar a alguien Que luche Por nosotros Ahí en ese momento ¿A quién lo ponen? A Balak Balak pasa a ser rey De ese lugar Bueno El miedo de ellos No tenía ningún sentido Porque Tanto Edom Amón Y Moab No eran naciones Que había que Destruirlas ¿Por qué? ¿De dónde venía Edom? ¿Hijo de quién era? Tensab Amón y Moab ¿De dónde venían? De Lot Sobrino de Abra No había que luchar Contra ellos Pero ellos tenían miedo Que iban a hacerle la contra Que iban a destruirlos Bueno No saben qué hacer Van a buscar A Midian ¿Por qué a Midian? A un A un brujo Ellos averiguaron Y se enteraron Que Moshe ¿Se acuerdan? Cuando él Cuando Moshe había Militado al Egipto Que mató a un Egipto Y se enteró Paró Todas esas hijas Que estudiamos Bueno Y que él se escapa La Torá cuenta Que él se escapa De ahí ¿Dónde va a vivir? A Midian Entonces como estuvo Tanto tiempo en Midian Le preguntan A la gente Miran Ustedes que conocen A Moshe y todo eso ¿Qué onda este hombre? ¿Qué poderes tiene? ¿Nos va? Porque él vivió ahí mucho tiempo Miren qué estrategia Utilizaron Buscaron un lugar Donde lo conocía la gente Miran Moshe Es una persona Que tiene poder en la boca Él dice algo Y la palabra de él Palabra mágica Si ustedes quieren ir contra él No van a poder destruirlo La única forma De ir contra él Es alguien que tenga Un poder También en la palabra ¿Saben qué Moshe? Posta toda la historia De él en la palabra ¿Por qué? Desde que nace Toda la historia De que se quema la boca ¿Se acuerdan? Con la brasa Sí ¿Por qué se quema la boca? Hay una sijar que dice Estoy poniendo Un modo de idioma Hay una sijar que dice Que Ayer quería cuidar La boca de Moshe Rabbeinu Y lo hace tartamudo Para que no hable cosas Que no tiene que hablar Y por eso Pasa toda esa historia Cuida la boca Y Moshe pasa a ser De una persona tartamuda Al conferencista Más importante Del pueblo judío ¿En qué momento? Si cuando tiene que hablar Con Paro Todavía era tartamudo Cuando Allé me entrega La Torah Le saca la tartamudeza A Moshe Rabbeinu Y él pasa a ser Conferencista Número uno El líder del pueblo Y todas las mitzvot Y de ahí viene Per allá Jumash o Amilbar Que viene de Medaver De Barim Era De Barim Ayer le dio a Moshe Toda la persona de palabra Moshe era la fuerza La boca Y así puedo seguir hablando Un montón Que hace tiempo Su lluvia entró Porque Moshe Su fuerza era la palabra Bueno En fin Van a averiguar Y que le dicen Mirá Moshe es una persona Que tiene fuerza La palabra Querés derrotar a Moshe Tenés que buscar a alguien Que tenga Un nivel espiritual Muy elevado Pero principalmente Que la palabra De él sea fuerte ¿A quién le recomiendan? Binam Dice Mirá Binam Una persona Increíblemente poderosa Y La fuerza de él Es increíble Es muy potente Él dice algo Y se cumple Es más Iban de él Todas las personas Que buscaban Más maldiciones Que bendiciones Porque hay gente Que busca protegerse Hay gente Que busca maldad Si tiene un problema Con alguien En vez de decir ¿Cómo hago para yo Bien con mi suegra? Vamos a matar a la vieja Vamos a embrujarla Hay gente que tiene un problema Y dice Es así Bueno Entonces iban de Milam Y le decían A ver Eliminarme Todos estos que había Entonces ¿Qué sucede? La Torah ¿Cómo lo llama Milam? Kosem ¿Qué es la palabra Kosem? La palabra Kosem Viene de Kesamim De brujería Son personas Que tienen poderes En palabras Hashem Creó el mundo Con la palabra Muchísimas interesantes Ahora vamos a ver La palabra de Moshe La palabra de Bilam Y como todo esto sale De la palabra De Andil Salud de distancia De Hashem Hashem crea el mundo Con la palabra Y toda la energía Que nosotros conocemos Es una consecuencia De las palabras Que pronuncia Hashem Cuando crea el mundo ¿Estás bien? La palabra de la persona Representa la acción De Hashem Así Hashem creó el mundo Con la palabra Ahora ¿Qué sucede? Que Cuando Dios crea el mundo Crea al Alesbet Alesbet Lima Toda letra del alcedario Y él Con la combinación De las letras Se va combinando energía Por ejemplo Por ejemplo La comida Ahí tenemos la Chef Más o menos Hay ¿Cuántos condimentos hay? 20, 30 ¿Cuántos? No, los comunes Que hay en casas caseras ¿Cuántos condimentos hay? 15, 20 Sí, aproximadamente Bueno Haces Un montón de tipos de comida Y usas los mismos condimentos Nada más que pones un poco más De uno, un poco más Agregas, sacas En algunos Por esos condimentos Algunos, los otros Todo lo que hay en el mundo Es una configuración de letras Cada letra es como un condimento Y según lo que vas a poner Vas a ir armando En el mundo Algo que tiene características De esa letra Por eso los místicos Que saben La energía de cada letra Te preguntan tu nombre Bueno, alcanzan a más Con tu nombre Te preguntan el nombre De tu mamá o tu papá Y ven a ver De toda esta combinación de letras Que producto pudo haber salido Entonces no es tan difícil A los que saben Ya saben Si vas a poner tanto De tal, tal, tal y tal Este es el producto Que va a salir Y ayer crea el mundo así Le da Esta herramienta Ayer, aquí A Milán Que él pueda Vamos a ver Del lado negativo Vamos a ver para qué, ¿no? Pero del lado De la tumada Del lado impuro Poder utilizar Este poder energético Que hay combinando letras Esta sabiduría Y Milán Vas a hacer todo tipo de Brujerías O bendiciones Cosas buenas o malas Pero que tienen que ver Con las letras Por eso Una de las cosas Muy importantes de saber Es que uno dice ¿Cómo puede ser? Si la Torah es verdad Y está todo en la Yem Y la energía Y la energía Y la energía ¿Cómo puede ser que hay brujos? O hay personas que Tienen poderes Realmente reales En otros lugares Si la verdad está en Dios Y todos los demás Es idólatria No, porque a Yem Esa fuerza La creó Y le dio Posibilidad Que se utilice De la forma sagrada Y que funcione También del lado Impuro Tiene que ver siempre De los dos lados Una ¿Cómo se podría decir? Un balance Un balance Si, ¿Querés decir algo? Sí, no No sé la palabra exactamente En español Pero No importa Vamos a terminar Cuando Cuando Dicen Las benediciones Él tiene Libertad De su Free will No sé la palabra ¿De su Alguien Sabe la palabra Free will Es como que Libertad Sí Libertad Todas las personas Tienen Libre A ver el río Sí ¿Me giramos Sí 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 Entonces Yo le he dicho Con eso Que por eso A Yem Da el poder En los dos lados Que alguno elija No, pero Cuando Belam Quería decir Alguna Cosa diferente Pero ¿Por qué No podía Elegir Y decir Lo que querías Que A Yem Da Libertad Muy bien Ahora vamos a ver Cuando lleguemos a El suceso De Lidam Ahora vamos a ver Porque en ese momento Que él quiere maldecir A Yem le saca Libre vendido Y al revés Vamos a ver Que A Yem Sigue la libertad Ahora vamos a ver Justamente Vamos a ver Dónde A Yem Da Libertad Y hasta dónde La libertad Porque tenés Que tener en cuenta Cuando tiene que ver ¿Cómo te llamas? Ana Cuando tiene que ver Con todo un pueblo No puede Cada uno decir Lo que quiere Uno tiene Libre vendido Y puede elegir El Jiraj of Shid Qué hacer Pero cuando es algo Que tiene que ver Con toda Miserad Él no Vos podés elegir Hacer bien o mal A Yem dice Bueno elegir Hacer mal Pero con él no Lo vas a poder hacer Con él o con él Vos tenés libre Según la Torah Bilam Era Kosem Kosem es que sabía Combinar las letras La Gemara cuenta Escuché esta cosa Qué interesante Que había una mujer Se llamaba Yohani Batmetid Escuché esta historia Rarísima Que tenía instrumentos De brujería Y miren lo que Hacía esta mujer Iban de ella Porque la consideraron Una Tzadeguet Que la verajó De ella Se cumplía Y todo Pero en verdad Ella era una bruja Cuando una mujer Partuliente Tenía que ir Estaba yendo a parir Ella la trababa Con un poder energético Para que no pueda El marido desesperado Veía que la mujer Estaba y no podía Tener familia Los doctores Todos asustados Miran como hoy en día Nadie no se salió Listo Era más complicado Iban de ella Le dejaron Acá por favor Pida Que ella comercialmente La destrababa Y la mujer Tenía familia Dice que todo esto Está ahí Existe La Gemara Comenta Ahora Qué sucede Cómo terminó Esta mujer Una vez Un marido Va desesperado Porque la esposa No podía Tener familia Va de Y le dice Momentito Momentito Y ella entró En la habitación Y él escucha Ruidos de objetos Cosas raras La descubre Que era bruja Se dieron cuenta Que era esto Y la mató Se dieron cuenta Que era una Que arruinaba La vida De la gente Con sus maldades Es decir Existe todo Este poder De brujería Vamos a ver Cuál era la grandeza De Bilhán primero ¿Está bien? Qué era lo que Lo que Los poderes Que tenía La Gemara Dice así Que él era un profeta A la altura De Moshe Y lo que Él decía Tal cual Se cumplía Y él podía Contar acá abajo Lo que sucedía En el cielo Así como Moshe Rabbele Podía contar Qué era lo que Estaba pasando A tal punto Miren esto Interesante Que él En verdad Era un profeta Bueno Era un profeta Que tenía niveles Espirituales Y todo bien Antes Pero cuando Después Por un tema Económico O necesidad Necesitó Empezó A hacer comercio De eso Y hizo un desastre ¿Conocen psicólogos Que son increíblemente buenos? Sí Hay psicólogos Que son buenísimos Y hay psicólogos Que aparte de ser buenísimos Son buenísimos Dicen Pero ¿Cómo puede ser tan caro? Porque son buenos Porque son buenos Yo pienso Bueno Hay un nivel Ustedes saben Que las cosas caras Lo hacen Para que las personas Piensen que es bueno No Para que las personas chetas No sé Escuchen esto No es verdad Que hace poco Tiene un lugar Y me dice No puede haber acá Ningún restaurante Que ayer Bueno En la Argentina Le digo ¿Por qué? Dice Porque gente Que come ayer Con un alto nivel Adquisitivo No hay Le digo ¿Qué tiene que ver? Dicen Porque los lugares caros Lo hacen caro Por vos Y por las personas De plata Aquí Ni al lugar Donde no haya Mucho ruido Donde venga poca gente Vengan selectos Entonces Hacen un lugar Muy caro Donde el que va Ahí es un exclusivo Entonces En este lugar Vas y Te encuentras con 100 mil timos Estaba gritando Restaurar Y Dicen No son comedores No son restaurant Hay profesionales Que son caros Porque a la gente Hay cierto perfil Que le gusta Ir a lugares Donde vienen exclusivos Pero hay algunos Que no Son comercial Realmente Cobran caro Se aprovechan Ellos saben muy bien Cómo manejar a la gente Y Como todo No es un mal psicólogo Pero en psicología Es más fácil Mantener a un paciente Tantos años Yo odiaba a mi psicólogo Y me cobraba muy caro Había uno No, puede ser buenísimo No, era pésima Yo lo odiaba Y cobraba muy caro Bueno Hay un No quiero No vamos a poner En tela de juicio Ninguno Pero hay un psicólogo Que dijo a uno Tu caso Yo calculo Calculo Que si te voy acompañando Durante toda tu vida Vas a vivir más feliz Hasta directamente Lo condenó de por vida Y le tiene que ir Dijo Yo creo que acompañándote A vos Durante todas las etapas De tu vida Te voy a ayudar Pero vamos a ver Que Bilam Mira lo que hacía Él necesitaba este público Y empezó a utilizar La brujería Para hacer maldades No sé si como la que Nombramos antes Pero tenía sus Sus cosas Sí Está escrito en Hassan Ahora ¿Se descubrieron papiros? Está en Wikipedia Pueden buscar Ustedes Que hablan sobre Bilam Barbeor Es decir Ben Val es otra forma de decir Se pone en Wikipedia en hebreo Bilam Barbeor Para encontrar Que Encontraron papiros Que dicen Había un hombre Se llamaba Bilam Papiros muy antiguos Descubrieron por esos lugares Donde vivía él En excavaciones Que se comunicaba Y decía las cosas Que sucedían arriba Y una vez Dios Se le presentó a él Y le dijo Se le reveló a él Los inensuarios Y le dijo Que iba a venir Una cosa terrible Al pueblo No sé si hablan De una profecía Que dice que Bilam En verdad tenía Sus poderes Ahora Mira lo que hice De Marampabatra Moshe escribió Tres libros ¿Cuál es el libro Que escribió Moshe Madero? El más famoso ¿Cuál es? De Barim El libro que escribe Moshe Todo el día Relatando de él Y Shnetoraz De Barim Otro de ellos Yog ¿Saben la historia de Yog? ¿En qué? Yog Hom No, no A una persona Que le pasó Todas las desgracias Más terribles Que puede pasar A un ser humano Una persona que tenía todo Y perdió absolutamente todo Y es una historia muy rara Y Bilam El libro Bilam ¿Qué dice el libro Bilam? Entonces miren Las distintas versiones El Shlachalosh Dice que había Un libro Que se llamaba Bilam Que escribió Moshe Rabenus Sobre lo increíble Que era Bilam Y la profecía de él Y todo lo que La vida de Bilam Porque él Como dijimos Primera parte de su vida Era una persona Increíblemente espiritual Quiere decir Que hay una versión Que era así Otra versión Rashid Ah, ahí está Ahí hay otra versión Que dice que no Un segundito Rashid Que Bilam es Terashat Bilam Se refiere a Esta historia de Bilam Y la pregunta De Moshe escribió Toda la Torah Si es como dice Rashid Que Bilam Se refiere a Toda esta historia Que Moshe la escribió Toda la Torah la escribió Moshe La respuesta es Que como esto Es una profecía de impureza Nadie creía Que realmente Él haya escrito eso Por eso está escrito Que Moshe escribió Esta profecía Para que la gente No piense Que estas cosas De profecías Que vienen de un tamé De un impuro Puedan llegar a No ser escrita por Moshe ¿Está bien? Entonces Iog De Barim Y Bilam De todas las historias La escribe Moshe ¿Qué querías decir? Ah, creí que era un libro aparte No, no Hay la versión Que dice un libro aparte En el Shlam Ahora En Bambit Arroba Dice Lokam Nabi De Israel Od ¿Qué dice en Mirash? Sabes que en Israel Hubo un profeta más Grande o a nivel de Moshe Pero En otras naciones Está Bilam Estaba a la misma altura De Moshe Quiere decir Que todas estas fuertes Que estoy nombrando Hablan de Lo increíble que era Bilam La pregunta es ¿Qué miedo hay Entonces Al pueblo de Israel De que doña Bilam Maldita sea una persona Tan sagrada Por eso tenía poder Que aparentemente Era profecía Lograr cualquier cosa ¿Qué miedo Hay que venga a él Y que hable lo que quiera? Igual Vamos a ver Que de hecho No pudo hacer mucho ¿Qué problema había Con eso? Porque esto Era una forma De atacar Es más Balak lo contrata A la persona equivocada Ahora vamos a ver Que realmente Se enojó Y todo con él Entonces vamos a ver Que él dijo Algo muy interesante Dijo Yo en verdad No puedo maldecir a mi Israel ¿Por qué? Porque a mi Israel Estando en un buen camino Lo que le va a pasar Es lo que merecen Pero lo que yo puedo hacer Es Macumba ¿Qué? ¿Qué es? Macumba Se habla así Es concentrar el horario El momento Donde Hashem se enoja Ahora vamos a ver Con qué se enoja Hay un momento Donde Hashem se enoja Aprovecho ese momento Y hablo de los defectos De a mi Israel Entonces Si bien a mi Israel No merece Y él no podía dañar En forma natural Pero él podía Saber el horario Que Hashem se enfurece Todos los días Hay un horario En ese momento Hablo alguna cosa mal Que hubiera descubrido En mi Israel Y ahí Plágate los agarramos ¿Vieron como Esa persona Que te queda según mal Y espera el momento Que está mal Y va y habla Alguien que te quiere Mucho mal de vos ¿Está bien? Como habíamos contado Como oye Que había pasado Con los maragliles Y todo Esperar el momento exacto Hay un momento Que Hashem todos los días Se enfurece Hay un pasú Que Hashem todos los días Se enfurece ¿Qué momento es? De mañana De tarde A mediodía ¿Qué hora es? Es un momento de mañana ¿Por qué? Porque es el momento Escuchen Porque ahora Es donde empieza A engancharse Una cosa con la otra Y tiene todo que ver Es increíble El mensaje que sale Hay un momento De idolatría Donde Los goyim Se levantan Y alaban A sus cosas Y en ese momento Es un momento De enojo a Hashem Como El mundo Entero Va A otros lugares No sé si ustedes Ustedes vinieron En el Yushalayim En cerca de iguales De árabes Acampan Y los reyes Y todo eso Yo vivía en Bardaca No en Jerusalén Había una iglesia Cerca de mi casa Y escuchaba la campana Todas las mañanas Bueno Y Es como un momento De enojo de Hashem Como Como La gente Le da Poder A idolatrías A otras cosas Y en ese momento Bilam dijo Voy a ir Y los voy a agarrar En ese momento Y siquiera Tenía Alguna forma Como Bilam ¿Cómo se llama? Agarrarse Y miren lo que dice acá Belokam Tragar Opesuquim El Shlach Dice Moshe Katav Sepreshem Alperayat Bilam Beu Abad Este libro Se perdió Que escribió En Midrash Rabah Dice Belokam Navio De Israel Que Moshe En Israel No hubo Pero en otros lugares Si hubo Y miren lo que dice La de Maranz Alegrin El sabía Calcular el momento Que Hashem Se enojaba Y en ese momento Recibía Dinim En ese momento Recibía fuerza De que A Hashem Lo castigue Como dice Kirega Beapo El instante Beapo De furia De Hashem No sé si Les sorprende Eso De lo que es Calcular el horario El momento Pero Cuenta sobre Alta Reve ¿Vieron que Alta Reve Le han puesto Preso? Que Le dijeron A El No sé El rey Ministro Que Estaba En ese Entonces Dije Usted Siempre Es una Persona Increíblemente Sagrada Espiritual Y es Una Persona De Muchos Poderes Entonces Dijo Mire que Sencillo Lo voy a poner En un lugar Oscuro Y va a perder La noción Del tiempo Y vamos a ir Preguntarle ¿Qué hora Es? Una Procesión Reloj Tantas Horas Se Volvaron Oscuro Fueron Del Alta Reve Y después En varias Horas Le dijeron ¿Qué hora Es? Dijo Ahora son Las 2 De la Tarde Dijeron Pero ¿Cómo Esto es Oscuro? Dijo Ahora son Las 9 De la Tarde Dijo Pero ¿Cómo? Dijo No Hay En cada Horario Y otro Cirufre En el Shammai De la Forma Como Iluminan Las Cosas En el Cielo Y Según La Iluminación En Este Distante del Shammai Ahora Son Son Cirufima Y Kabanot Que En el Kabanot Hora Por Hora Cada Hora Tiene Otra Kabaná Otra Cosa Porque El Shammai Maricitas Que Todo Eso De Saber De Al Estancia Milam Podría Calcular El Momento Saber Cuando En el Cielo Un Momento De Eclipse Y Hacer Todas Estas Cosas Ahora ¿Qué Pasa? Lo Mandan Hablar Y Amaldecirlo Milam ¿Qué Dice Y Viene La Pregunta De Ella No No Yo No Puedo Ir Lo Que Dios Me Diga Voy A Hacer Dijeron Bueno Vamos A Rafa Del Cabón Le Deref Policí Mato ¿Qué Decir Por ese Camino? Anda Y Allem Le Da Libertad A Él Que Vaya Incluso Para Decir A Israel Vos Quere Decir Insistís Anda A ver Qué Va A Pasar Llega Ahí Ese Momento Y Que Vemos Que En Ese Momento Que Lo Llevan Él Avisa Miren Yo Vengo Todo Pero No Voy A Poder Decir Otra Cosa Que No Sea La Palabra Vaya Ahora Va Intenta Incluso Estando En Esas Condiciones De Saber Que Era La Vi Todo Hacer Maldades Y Acá Viene Vamos A Cerrar Un Poco La Pregunta Primera Que Hicimos Y Como Él Siendo Profeta Y Todo Está Luchando Y Insistiendo Por Ir Y Va Diciendo No Voy A Hacer Otra Cosa Pero Va Si Está Tan Convencido De La Palabra Y Él Ve Que Puede Ver Cosas En Cielo Que Los Le Más No La Ven Va Igual Intenta Igual Y La Lucha Por Eso Después Vemos Que Le Sale Mal Pero De Donde Sale Entonces Cuentan Que Una vez Aristóteles Dio Todo Una Una Conferencia Sobre Lo Que Es La Filosofía Sobre Lo Que Es El Valor La Vida El Amor La Paz Cuando Salió Estaba Super Así De Todos Los Enojes Que Le Habían Hecho Salió Y Y Y Para La Casa Pasó Una Liebre La Arrancó Sin oreja Y Se La Comió Entonces Le Dice Aristóteles ¿Qué hablas usted recién? Hijo Ahora No Soy Aristóteles ¿Qué quiere decir? Que En La Vida De Torá No Hay Tenés Un Conocimiento Increíble Pero Si te Permite Que En Este Momento No Sose Ese Tu Convicción Y Tu Acción La De La Mano Ah No Pero Yo La Tengo Re Clara Yo Sé Cuál La Verdad Tiene Que Estar De La Mano Lo Que Sabes Con Lo Que Haces No Puedes Jugar A Dos Puntas Ah Pero En Este Momento De Esta Forma No Te Perdonas Que Después Equivocar Pero Nunca Decir Ahora No Soy Soy Judío En El Templo Soy Religioso No Hay Por eso Lo Que Estamos Viendo Acá En Bilán Era Que Él Podía Jugar A Dos Puntas Podía En Un Momento Estar Inspirado Y Decir No Lo Que Dice Allem La Palabra Allem Todo Muy Bien Y En Un Momento No Pero No Soy Ese Y Y Vamos Que Volvía De Nuevo Intentaba Maldecir No Podía Le Salía Bendiciones Hacía Caso Allem Intentaba De Nuevo Vamos A Los Tres Intentos Y Traje Acá Para Leerle A Ustedes De Adentro Los Pesujim Lo Que Iba Sucediendo En Los Intentos Que Tenía Para Maldecir Sube El Monta A Maldecir La Primera Vez Voy A Leer Acá Los Pesujim Sube La Primera Vez A Maldecir Y Dice Me Invitó Me Convocó El Suba La Montaña A Maldecir A Todo El Pueblo Y Dice Me Convocó El Rey De Moab ¿Quién Era? Balak Y Dice ¿Cómo Voy A Maldecir Al Pueblo Si Dios No Me Permite Que Maldiga Entonces Él Lo Toma Balak Como Líder Pero Se Disculpa Dice Pero Contra La Palabra De Dios No Puedo Hacer Esa Fue La Primera Vez Y Ahí Empieza A Decir Elogios A Israel Que Dice Un Pueblo Que Se Mantiene Que Va Por Todas Naciones Pero Trata De Mantener Su Identidad Y Salgo Bueno Segundo Intento Dice Bueno No salió Vamos A ir A Otro Monte A Otro Lugar Sube Y Dice Subi Ya No Dice Más El Rai Balak Ya Antes Había Dicho Rai Balak Y Que Dice Lo Ishkel Vahy Hazer Bum Benah Benah Hashem No Es Una Persona Como Para Elogia Para Para Mentir O Para Hacer Una Trampa Ha O Amar Velo Y Hacer Velo Y Kulmina Puede Hashem Decir Algo Y No Se Cumple Salud Y Decir Algo Que Tercer Vez Va a Intentar Por Tercera Vez Y Ya Ni Lo Menciona Balak No Dice En Ese Momento Cuenta La Torá En Ese Momento Dijo No Nos Puedo Maldecir Los Otros Sean Intentos De Maldecir Pero Se Justificaba No No Puedo Maldecir Esta Tercera Vez Que Vio Como Estaban Ahí La Forma Que Estaban Habitando No Podía Maldecirlos Y Directamente Mandó Bendiciones Es decir Que Algo Algo Le Sorprendió Que Ni Lo Nombró A Balak Ni Se Disculpó Porque Directamente Cuando Subió Lo Vio Y Dijo A Este Pueblo Increíble No Lo Puedo Maldecir La Pregunta Es Que Vio Derrumbó Al Poderoso Más Grande De Los Enemigos Y Que Increíble Si Sacamos Este Mensaje Para La Vida Y Saber Cómo Sacar Todo Tipo De Cosas Malas Y Cojones Que Quieren A Uno Llevar Por Mal Camino Queda Lo Que Vio La Mishnah En Bab Batra Dice Así Hay Una Un Detalle De Cosas Que Está Prohibido Por Hezek Reía ¿Sabes lo que Te llamas Hezek Reía? Hezek Reía Es Daño Visual Y Hay Alajot Como Yo acá Noté Alguna Que Nombra La Mishnah ¿Qué Cosas Está Prohibido Hacer Por Daño Visual ¿Viste Por ejemplo Te hace El colectivo Y te pone Alguien Así A verte Es Insoportable ¿Pero Podés Privar De que te mire? ¿Puedes Privar de que mire? No Cuando Pero bueno Termina Así Y es perturbante Te molesta Mucho No Y si no Lo vuelvo así ¿Qué? ¿Quieres Una foto? No No Ya está Logro Logro Sacarte La Desembolización Perdiste No No sé Lo que hacer Es molesto Pero no podés Tampoco decir No es mire Pero estás En un lugar Público Ya es difícil Pero vamos a ver Cuáles son las cosas Más de Creía Una es No podés Abrir la ventana Que da El patio De tu vecino Antiguamente El patio No es muy Guía El patio Es un lugar Que uno ahí está Ya hay miedo Que de ir No sé No se tiene Tomar sol Bueno No es normal El patio Antes el patio Era como un baño Gente iba ahí Yo que sé Bueno El problema Es que ponga un techo Tape no Vos no podés Abrir una ventana O un patio Donde el otro Puede estar Utilizándolo Para cosas íntimas Ahora ¿Qué otra La Jalice? No podés Abrir una puerta Al frente De la casa del otro El otro tiene una casa Y tiene la puerta Al frente Vos no podés Abrir la puerta Al frente Hoy en día Es así en Israel Todos se cuidan Que no se Hoy en día Ya hay puerta Al frente 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 Los jaredines No se cuidan De esto Si hay un montón De constructores religiosos Porque hoy en día La puerta A una casa Al frente A la puerta No da Directamente A la habitación Al frente A la puerta A dar Un pasillo A una entrada Pero antes La gente Abrir la puerta Y se encontró Y otra gente Con la cama La pie Será Era todo Como un lost Hoy en día Se lo haremos modernos Entonces diría Vos abrí la puerta Indirectamente Acá tenés todo Al frente Cuando abre la puerta Si va a hacer Una puerta Justo al frente De la tuya No se va a Cada casa queda directo A la habitación En ese caso Abrir la puerta Y está así Tenés que cuidarte De no Estás prohibido Hacer una puerta Al frente Lo mismo Hoy en día Las ventanas ¿Por qué hoy en día Si se pasan ventanas Una frente a la otra? Hoy en día Hay cortinas Pero si hoy en día Ojo Ya hay casas modernas En día Que no ponen Más cortinas ¿No? Se ponen A más esa Blanca Block ¿Cómo se llama? No se cuanto No se cuanto Que bloquea Y todo Los edificios Hacen sin persiana Y si el otro Pone cortina No hay cortina Pero hoy en día Que hay Naturalmente Por eso No hay prohibición De poner una ventana Pero La alajad Trae eso Como es Escreía Vamos a Seguirnos Detalles De esta alajad El día de Ramán Dice así ¿De dónde sabemos Todas estas alajot? ¿De dónde aprendemos Todas estas alajot? De Bilam Cuando él Vio y fue a maldecir Y habló bien De Am Israel Porque vio Cómo ellos habitaban ¿Qué vio Bilam? Escuchen esto Él vio que las carpas No había una sola De miles de carpas Que había En todo un pueblo entero En el desierto No había una sola carpa Que Sala otra carpa No esa puertita Que salga y se cierra Un segundo Que había La puerta de una carpa Que está al frente De la puerta de otra Vio que se tomaron El trabajo Que no haya ninguna carpa Que las puertas Sean enfrentadas Entonces Eso 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 llamó atención Am Israel Tiene millones de características Gombleh Hasadim Bayyanim Rahmanim Piadosos Que no van a dormirse Otro tiempo Para comer hasta Yo qué sé Que de repente Uy Qué interesante Mirá cómo ponen las carpas Y la entrada de una No da frente A la entrada de otro Eso es lo que le llamó la atención Que cuando vio eso Por favor No le dio a él Posibilidad de maldecir al pueblo Porque vio algo increíblemente Espectacular Que vio Que la carpa Está al frente de la otra Y las puertas No están enfrentadas Como que No hay posibilidad De espiarse uno al otro Qué es lo que le llamó El trato de la atención Y acá vamos a ir Al mensaje Increíble Que vamos a descubrir Y qué poderoso la vez Que es este mensaje A la hora de Decidir Y tomar Distintas actitudes En la vida Con respecto a todo Que hablamos al principio De la normal Y todo eso ¿Viste a pedir a la parte? Sí ¿Eh? Sí Eh Es así El tema de Zenyut El tema de recato ¿Qué me ha pedido? ¿Qué? La verdad que me dijiste Que quería que te piques A una cabala Con la visita Hoy no vamos a hablar A punto de vista de la cabala Que te dije Del tema de Una noche El tema de Zenyut El tema de recato Es un tema Que ahora vamos a ver Por qué es tan así ¿No? Pero que es tan poderoso Que la impureza Cuando no puede Contrame Israel Dice Busquemos por este lado Solo os cagamos Es tan tan delicado El tema de Zenyut Que cuando El mal No tiene otra forma De vencer al bien Dice De esta forma Los danos Un segundo Y vamos a ver Por qué es tan así Y cuando Bill Am La persona más perversa Como dijimos antes Tenía romance Con su animalito Era de lo más Bestia que había Vio que Am Israel Se cuidaba Con el tema Del Zenyut Que las carpas No estaban enfrentadas Una frente a la otra Dijo Esta herramienta Es la más sagrada Y no hay posibilidad De intentar Hacer una maldición La primera y la segunda Vez que no prestó Atención en eso Intentó maldecirlos Dijo Donde hay un Recato No existe Maldicidad Al pueblo de Israel Y directamente Cuando vio eso Salió de adentro Esa parte espiritual Que tenía Bill Am Que dijimos Que era como Moshe En ese nivel Y dijo No puedo maldecirnos Qué onda Qué poder Que tiene Bueno no se veía Aparte Qué tanta fuerza Tenía El tema del recato Que sí Eso no pudo contra eso Vamos a ir viendo Cómo trae Cómo está escrito Esto en los Jejámen Primero entonces Sabemos la historia De David y Bacheva Toda la historia Que había pasado Que David estaba En una terraza Y la vio a Bacheva Que se estaba bañando Tuve una historia Y de ahí vino todo Lo que sabemos Que sucedió Y Quiere decir que Por un problema visual Cubain No 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 A vos te contás Una gran herida Porque Era la estrición Que no Pero Ahora sos grande Y no hay que enterarte Bueno Y Todo lo que sucedió Con David Que el rey de Israel David y el rey de Israel Que vivió en Teirip Para su nivel Para nosotros No es un pecado Pero para su nivel Se consideró el pecado Que David y el rey de Israel Dijo que para Es el pecado Y tiene delante De su rostro Todo el día El remordimiento De lo que hizo Fue por Un tema de Zenibut El rambán dice Que el no cuidar Lo visual Daña tres cosas Hay nada Mal ojo Porque uno ve lo que tiene El otro Y empieza A echarle mal ojo No es mal ojo ¿Saben que mal ojo No es mal ojo? Por ejemplo Pero yo Claro La ambidia ¿Pero cómo funciona la ambidia? Si yo me pongo Un Rolex Y yo me decís Guau Que lindo reloj Pasa un tipo Y me va a saltar en la calle Me pasó Me pasó Tenía un reloj Rolex Trucho Pero era idéntico Al original Sería 200 dólares Lo ganó un amigo Yo ni sabía Que era tan Tan parecido al original Y así Me lo puse Salía Realmente uno me dijo Increíble Ese reloj Espectacular Me dice Yo soy joyero Ojo pues te lo van a arrancar En la calle Nunca se puede decir Ojo pues te van a hacer O te vas a morir Nunca y te tienes Te hay que decir Te puede pasar algo Cuídate No te vas Eso es una maldición Este joyero me dice Mira que yo Me dedico a esto Te van a afanar mal en la calle Vas a pasar un mal momento No le hice caso Avenida de las C Las conocen Ocho de la noche Bajo el colectivo No bajo un Mercedes Bajo el colectivo Se acerca un hombre Tan así Yo no sabía Que quería hacerme Y me dice Flaco quedate quieto Y puso la mano así Como que tenía una ropa Yo no sabía Que quería La verdad Realmente Ni lo registró De tomar el reloj No sabía que quería Y en la desesperación Salí corriendo Una serie empezó a gritar Un chorro Un chorro Un chorro El hombre sale corriendo Y se va Se sube a una moto Y se escapa Había un motochorro En la gira esperando ¿Cómo me dijo ¿Cómo me di cuenta que quería? Cuando me hizo el manotazo ¿Qué? Me dejó la marca acá No llego a robar mi reloj ¿Está bien? Bueno, pero Me dijo uno Te lo bala Te vas a pasar un mal momento Nunca más luce Directamente al reloj Pero ¿Qué sucede? Que una de las cosas Que hace el verde Más cosas que uno Tiene que ver Una es Ainará ¿Otra cuál es? Y ojo Esta es una persona Malintencionada Pero me dijo Te va a pasar algo malo Otra es La yonalá Ves mucho Lo que pasa a los demás Y ya empiezas a hablar mal De los demás Y la tercera Falta de ese minuto Estás mirando cosas Que pasan al otro Y decís Bueno, pero si el otro Lo dejas todo abierto Viejo El otro que se cuide ¿Qué problema hay? Si el otro Está permitiéndolo Este se presta como actor A hacer cualquier película Bueno, bueno Él lo permite Yo no estoy Dentro de la intimidad de él Él lo permite No El problema es El otro que lo permite El problema es vos Que lo estás viendo A vos te genera impureza Ahora vamos a ver por qué Por qué tanta impureza Y por qué tanto Para el punto de vista De la primera persona Que se crió En un lugar religioso Entiende de que El número uno De que sea la santidad Y todo es La protección Vamos a analizarlo Desde otro punto ¿Por qué es tan importante eso? Entonces Voy a citar acá Una fuente muy interesante Que es Una historia Que pasó Que pasó con el rey Ma'arash Rey Ma'arash Rebe de Jabal Era Cuarto rebe de Jabal Tenía dos hijos Uno reba Rashaun Que siguió El quinto rebe Y otro Otro hijo Se llamaba Zalbe Una noche discutían Y decían Que influyente Personas creyentes Y personas no creyentes En fin Todos sabemos Que hay un poder Hay algo espiritual Hay algo sagrado Hay arriba Entonces El padre Estaba escuchando Cuando ellos estaban discutiendo Le dijo Mira muy sencillo Nosotros tenemos en casa Dos empleados Le dijo el padre Llamó al creyente Y dijo ¿Vos comiste? Bien hoy Si la verdad Comí perfecto Acá se llama muy bien ¿Para qué comes? Para tener fuerza Pero ¿Para qué quieres comer? ¿Para qué te alimentás? Pero el creyente dijo Y para estar bien Y de la mejor forma Cumplir mi misión en la vida Servir a Dios Hacer el bien Preocuparme por todos Fue el otro creyente Y le dice ¿Comiste acá? Hoy El otro empleado Le dice Sí, espectacular Y ¿Te gustó la comida? Sí, de primera Pero ¿Para qué comes vos? Opa, hijo Si no tengo fuerza ¿Cómo voy a emborracharme por ahí? Es entonces que No era buena Antes de la tirar ¿Cómo voy a salir? Entonces ¿Qué pasa? Los dos Comían Los dos alimentaban Uno Su visión era La comida como medio Para lograr algo Y el otro era No, estoy bien para Seguir en esta forma ¿Qué mensaje quiero dar? Y miren como ahora Cierra absolutamente Todo lo que hablamos Para un mismo lado ¿Qué mensaje? Fuerte y poderoso A la vez ¿Puedo borrar esto, no? Hablamos de Hablamos de Abolazara Que era la idolatría De Que hacía Quien Milagro Todas estas macumas Todas estas cosas raras Ahora vamos a ver Abolazara Y ahí pasó Y ahí pasó toda la historia Que conocemos Que mandó a la Moabiot Que vaya a seducir A Amisrael Y miren ¿Qué sucedió? Amisrael entraba Por una tienda Y ponían una chica Atractiva en la entrada Lo atraía el hombre Y cuando entraba Antes de seducirlo Y hacerlo Que caiga con ella Le decía Apostarlate a la idolatría Y el hombre En ese momento Así de idolatría Nuevamente Abolazara ¿Para qué? Para estar con ella Y Esto traía Impureza Tumá En ese momento Empezó a Amisrael A pervertirse Y Ahí vino todo lo que terminó Con la historia de Zibri Y casi todo lo que venía Pero ya hace más que viene Que a Amisrael Pagó muchos Corbanot Y Vamos a decir Ese último pueblito Que tenían que combatir Los unidades De entrar a la red de Israel Costó muerte De mucha gente Y tuvo una historia Terrible Que hubo Con la impureza Y ahora vamos a ver Que tiene que ver Una con la otra ¿Qué era el nombre De la mujer? Más no Mujeres Moabiot Moabiot eran mujeres De Moab Que vayan a Hacer el trabajo A los hombres Y lo hacían Cada en la Boda Zara ¿Qué hay? Hay mucha mezcla La caca Impureza Perversidad Abodá Zara ¿Qué tiene que ver Todo esto? Justamente ¿Por qué Abodá Zara? Ya con solo caer Lo hacían caer espiritualmente Porque estaban Con mujeres prohibidas En la Torah Ya terminaba con eso Muy bien La pregunta de ella ¿Qué onda? Hacerlo Que haré en la Boda Zara Y por qué Hacía falta eso Si con la impureza Ya era suficiente Y ahí viene un mensaje Un poco fuerte Y vamos a agarrarnos firmes ¿A ver? Estamos todos agarrados El tema de Tzerniut No es por la seducción Ni por el fervor Perverso que hay Entre atracción Y hombres y mujeres Solamente de la forma Inadecuada No Esa es la novedad De este Shiro El Tzerniut No es nada más Porque hay un sentimiento Apasional negativo Y es algo que Se previerte Como la Torah prohíbe Tal hombre con tal mujer Si es judía Si no es judía Si es paliente Si es esto Si es casada Si es soltera No viene nada más Por esa imagen Que tenemos De la pasión De impureza Y seducción Y todo eso Que nuestra mente Y justifica Que es algo Que no se tiene que hacer Sino por algo Más todavía ¿Cuál es la definición De la importancia Del Tzerniut? ¿Por qué la Torah Habla del Tzerniut? ¿Qué es el Tzerniut? El Tzerniut Escuchen bien Lo voy a tardar Un poco en ingerirlo Y lo van a masticar Unos días El Tzerniut Es la forma De expresar A todos los que nos rodean Que nuestro cuerpo Es utilizado Como Vamos a decir Un objeto Para servir a Dios ¿Qué diferencia hay? Otro ejemplo Entre una persona Entre una persona A ver ¿Qué ejemplo Puedo mostrar Para que Que bien claro Una persona que Come Por puro goce Y placer A una persona Que come Para estar sana La forma que lo hace Si queda Que hay que ir a comer Todo capricho No come Si no es maldona No come Si no es esto Come solo por placer O lo que si no come Se muere Pero él está pensando En el placer Si una persona Se fija en la salud Elige que comer Cuanto comer No hace tanto lío Si no está El plato favorito Hay que comer Para estar sano Punto ¿Cómo nos damos cuenta Que persona Es generosa Por los demás O por él? Hay personas Que hacen favores A personas Que no merecen Hay personas Que seleccionan A esta le hago un favor Con esta mamá mía Con esta Que discriminan muy mal ¿Por qué? Porque las amigas Las usan No brindan su amor Hacia afuera Utilizan De la forma Que utilizas algo Te está diciendo Si es Realmente Con un fin Interesante O Estás utilizando El cuerpo Que ayer nos dio Tiene una función Cuando el cuerpo Se lo utiliza Como objeto De Deslumbramiento Estás haciendo Del cuerpo Lo principal Cuando vos Arras al cuerpo Y lo proteges No haces El centro Y el foco De todas las cámaras Entonces Está demostrando Mi cuerpo Mi vida Mi persona La utilizo Para servir a Dios Obvio Muchos Yurima Aclaré Que no es el camino Al revés Salir Como se dice Abandonar la calle Una mujer judía Como dice el rey Tiene que ser Un ejemplo De lo que es Orden Proligidad Y belleza Pero dentro De las parámetros De ese tipo Cuando se pierde eso Y pasa a ser El foco De Bueno a ver ¿Cómo hacemos Para que se note Más la presencia Del cuerpo Y que sea Esto Pasa a ser El cuerpo Una idolatría En donde Es similar Hasbe Shalom A la bodazara A la perversidad Y al rezo De los goyim A otras Idolatrías Bueno ahora Cómo significa todo ¿En qué momento Bilham puede maldecir Al pueblo de Israel? En el momento Que las naciones Hacen idolatría ¿De qué forma Bilham los hace caer A ellos? Con falta de senyud De la forma Que el cuerpo Es lo que seduce Y pone chicas atractivas Para que a Israel Tropiece y caiga Que a Israel Le dé valor a lo físico Y deja de ir a lo espiritual ¿De qué forma Caen ellos? Como deciste vos Entran y todavía Lo hacen a ser idolatría ¿Por qué? Porque Bilham Sabía muy bien Que es sinónimo De ¿Qué momento James se enoja? Cuando hay momento De idolatría En el mundo Como dijimos A la mañana De todas las naciones Rezan a hacer las idolatrías ¿Y eso es sinónimo De qué? ¿Cómo llega A la idolatría A la persona Cuando Idolatra al cuerpo Y pasa a ser Lo espiritual Y las demás cosas De la vida Como algo secundario Y esa es la gran lucha Que hay en el mundo De hacer de la persona Un objeto Un ser humano Todo el mundo ¿Cómo se dice? De consumista Te muestra La zapatilla En la vidriera Como que si la vas a tener Todo el mundo Va a verte con esa zapatilla Vos sos un objeto Que todos vean El objeto De tu cuerpo Y se delumbre de eso Hay personas Que tratan de ser humanos Dicen Para cortarles una zapatilla No veas Este extremo Pero dice No veo Esa zapatilla de cuero Que mataron a un animal Para que yo Lo busca Prefiro de tela Más tranqui No importa que sea ¿Por qué? Porque está la persona Que busca Hacer De lo físico Del cuerpo Al fin Hay personas Que lo utilizan Como un medio Y no quiere decir Que esas personas No disfrutan No se visten bien No Pero se nota muy bien Como lo utilizan Si todo eso Lo está utilizando Con un medio De llegar Y vestirse bien Y caer bien A los demás O está buscando Con todo eso Ser el centro de todo Hoy estamos viendo Que el tema Es un poco Más profundo Que la seducción Y los pensamientos Roros que puede haber Entre hombres y mujeres Todo eso Son detalles Pero de fondo Que hay Milam dijo Si los agarro A ellos con esto Ya está acá En todo Van a caer en idolatría Porque el sinónimo De idolatría Es idolatrar Al cuerpo Y esto El rey Lo trae en las hijas Y voy a decir Las palabras Más o menos No son textuales palabras Pero Este es el contenido La falta de recato ¿Qué quiere decir? Decir A mí no te fijas En mi inteligencia No te fijas En mi persona Mirá Mi físico Delumbrate De mi físico Si sos una persona Inteligente Interesante O sentimental O buen hombre No te fijas Eso Fíjate Nada más En mi físico En la caída El momento Que aprovechaba Era un momento De idolatría Tanto la táctica Que utilizó Que era idolatrar Al cuerpo Y que el pueblo De Israel Se delumbre Y tanto El Señor Ahora entendemos Por qué Tanto le impactó Que no están Uno al frente Del otro Porque No había No había No había Eso de Querer ver Al otro Y ver Los objetos Las personas Como objeto Para reírse Y disfrutar De lo que destaca En el físico Por sobre lo espiritual Ustedes miran En todos los comentarios Y todos van a hablar De esto